Bienvenidos al canal de mi mamá y mío, hoy vamos a estar comiendo un pastelito chiquito Ah, por cierto, feliz día de reyes Bueno, vamos a comerlos, ¿no? Ay, miren, es lindo Miren, aquí está Con la cuchara Bueno, es de queso y fresa Bueno, vamos a verlo Y miren, 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 qué rico Miren, qué rico No sé si se cayó Bueno, vamos a comer, a ver qué pasa Sabe súper rico Bueno, vamos a comer, a ver qué pasa Solo me voy a comer un pedacito porque no me lo puedo comer todo Vamos a comer leche Bien, vamos a comer Solo voy a comer un poco más y ya. Bueno chicos, nos vemos en otro video. Adiós. Gracias.